Vamos a poner encima de la mesa un informe sobre la negociación colectiva en la provincia de Jehé en el año 2018 y también hemos recogido el impacto tanto numérico como económico que esta negociación colectiva se ha llevado a cabo en nuestra provincia comparativa con otros años. Para nosotros, para el sindicato, a través de la Secretaría de Nueva Realidad del Trabajo y Salud Laboral era muy importante poner de relieve porque lo que vamos a decir valida, lo que nosotros denunciamos estos últimos años nosotros ya decíamos tanto en el año 17 y 18 que había beneficios empresariales y había un crecimiento sin reparto, un crecimiento que no se llevaba a cabo, que no se trasladaba a los trabajadores y las trabajadoras. De hecho, no son datos de Comisión de Nueva Real, son datos del INE. Los últimos conocidos en marzo de 2019 señalan que los beneficios empresariales en el Estado están por encima, en el año 2018, por encima del 4% y aquí en nuestra provincia de Jehé están exactamente en el 3,9%. Nosotros el año pasado nos pusimos a trabajar en torno a la negociación colectiva. Fueron convenios colectivos muy importantes los que nos tocó negociar y llevamos como premisa ese discurso, ese lema que era un crecimiento sin reparto y que tenemos que repartir ese beneficio empresarial que evidentemente, más allá del mantra que tienen los empresarios, es decir, que no tienen beneficios, que no se gana, pues una forma de desmentirlo, porque están los datos oficiales. Nosotros, para hablar de datos numéricos, estamos hablando de que a través de la negociación colectiva, pero yo creo que es un dato muy interesante, la provincia de Jehé, tan solo en el año 2018, recuperamos para los trabajadores y las trabajadoras en torno a 20 millones de euros, en un año, en torno a 20 millones de euros. Como bien sabéis, el convenio colectivo no es solamente un derecho, sino una medida económica muy efectiva, además directa, que va al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Y, además, hay que ponerlo en valor, porque en una provincia como la nuestra, donde dependemos tanto y tanto del mercado interno, de la vía nómina, pues muy importante esta negociación colectiva, que, repito, se hace efectiva, incluso con carácter retrativo del momento de la publicación del mismo convenio. He estado hablando de convenios como el agropecuario, que se firmó en 2018, el convenio siderometalúrgico, que tanto peso tiene en Linares y en su comarca. Ahora, lamentable, un poquito menos, pero siempre ha sido un referente de Linares, el convenio siderometalúrgico, con incremento salarial medio en torno al 1,5%, 1,6%. A nivel provincial, que no lo he dicho anteriormente, ahora Miguel Ángel aún dará más en datos concretos, se ha negociado tan solo en 2018 un incremento neto del 1,5% en todos los convenios colectivos, tanto de sectoriales como de empresas. Por ejemplo, ahora tenemos algunos convenios muy importantes que estamos a expensa de negociar, que estamos ya en la mesa de negociación, que es el convenio provincial de comercio, que engloba a cerca de 16.000 trabajadores y trabajadoras, el convenio provincial de limpieza de locales y edificios de la provincia de Jaén, que también engloba en torno a 12.000 trabajadoras y trabajadores, el de oficinas y despachos, que también está en la mesa abierta, con la migranja de Honduras también ronda en torno a 10.000 trabajadores. Y, por tanto, nosotros como sindicato, hay que decir que ante la ofensiva que tuvimos desde el año 2012, una reforma laboral que atacó, como bien hemos denunciado en estos últimos siete años, atacó un núcleo duro de los trabajadores y las trabajadoras, que es la negociación colectiva, que viene a decir que antepuso los convenios de empresa, incluso ad hoc, al convenio sectorial. Nosotros hemos trabajado y, a pesar de todo ello, es verdad que no hemos crecido en esos años como en el año 2018, a través de la negociación colectiva, hemos recuperado esa renta, pero siempre hemos crecido en términos económicos, siempre hemos crecido con 0,5, 0,75. Eso ha sido una batalla ingente de todas las comisiones negociadoras y una provincia con la nuestra que no podíamos perder el tren de la batalla de intentar que la economía, la poca economía que ahora mismo tiene la provincia, que sobre todo es la nómina de los trabajadores, no se perdiese. En definitiva, poner en valor la negociación colectiva que se ha llevado a cabo por parte de Comisión Obrera de la provincia de Jaén, que está muy inmerso en importantes convenios colectivos actuales para el año 2019 y que vamos a seguir trabajando en esa línea, a pesar de todos los ataques que no intentan… El capital se ve como se mueve y sabe que para intentar conseguir muchos más beneficios van a atacar siempre la negociación colectiva. También tenemos que decir la situación que están atravesando los trabajadores y los trabajadores de lo público, que ahora Miguel Ángel la hondará desde el año 2012, 2010 que se tiene después, pero sobre todo desde el 2012, que no solamente ha sido también de los grandes damnificados, estamos hablando en la provincia en torno a 30.000 trabajadores y trabajadoras, que no solamente se le congeló la paga extra, que la recuperaron a partir de este año, algunos lo están recuperando a partir de este año, pero también seguimos con el mismo discurso. Seguimos reivindicando que no se congele, porque en la provincia como la nuestra, sobre todo en Jaén, en Linares, que depende tanto de la nómina de los trabajadores, de lo público, es muy importante denunciar y seguir trabajando en mejorar los convenios. Hay muchos ayuntamientos que no solamente va a ser la congelación, hay muchos que tienen el convenio colectivo, tienen no congelado, sino muy aparcado, van a intentar retomar, negociar esos convenios colectivos. Está hablando el de Bailén, que lleva, por ejemplo, 10 años sin negociar. Hay muchos municipios que están en esa situación y se tienen que actualizar las tablas salariales, etcétera. Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, de lo que se trata en esencia el informe es de analizar qué impacto salarial tiene en el 2019 la negociación colectiva en la que hemos participado prácticamente en todas, como sindicato más representativo comisionado abrera, tanto en el ámbito sectorial como en el ámbito de empresas. En primer lugar, ahondar en lo que comentaba el secretario general es que negociamos con dificultades extras a otras provincias. Es decir, tenemos como denominador común que tenemos una reforma laboral que paraliza, que coarta la capacidad de negociación, que desequilibra a favor de la patronal la correlación de fuerzas, que está pensada para que, bien primero un convenio sectorial o bien primero un convenio de empresa, siempre se pueda modificar el convenio que más favorece a la patronal. Bien, porque se aplique la ultraactividad, es decir, el convenio de empresas es más favorable que el sectorial. Es decir, le doy largas, prorrogo la negociación y, al final, a través de la ultraactividad, decae y se aplicaría el sectorial que es peor. Pero si el sectorial es mejor, pues le damos prevalencia al de empresa. En definitiva, es una auténtica trampa que dificulta la negociación colectiva. Ese es el denominador común de las dificultades que tenemos en todos los lugares. En Jaén tenemos una dificultad añadida y es que el volumen de nuestra empresa es muy pequeño y, por lo tanto, a ser muy pequeño la capacidad de negociación también es muy pequeña, es muy débil. Incluso hay muchas empresas donde no hay representación legal de los trabajadores y no hace falta decir que la negociación cara a cara está absolutamente desequilibrada y eso siempre dificulta mucho más la negociación. Por eso, para nosotros tiene mucha importancia el paraguas del convenio sectorial, para que haya o no haya representación legal de los trabajadores en determinadas empresas o la representación legal sea la representación de los trabajadores tenga cierta debilidad, que siempre existe el paraguas del convenio sectorial, al menos provincial, que proteja a todo el mundo. Ahí no encontramos que hay empresas donde, misteriosamente, aparece representación de los trabajadores y convenio de empresas por debajo de sectores que prevalece. Era la trampa que comentaba antes de la reforma laboral. A pesar de eso, comisario Verán, no hemos fajado la negociación colectiva. Hay convenios donde hemos conseguido estar incluso por encima del acuerdo del ANC, del acuerdo estatal de la negociación colectiva que firmamos las organizaciones sindicales con la patronal y el Gobierno, que se comprometía a una subida salaria de un 2% fijo, más un 1% invariable. En algunos convenios hemos estado por encima, incluso convenios que se firmaron antes del acuerdo de la ANC y que se prolonga durante el año 2019. Destacaría, por ejemplo, el de agropecuaria, el de sidero, el de hostelería, o incluso el de transporte discrecional de mercancías. Y que el conjunto de todos los convenios sectoriales que hemos firmado en la provincia de Jaén, que son de aplicación para la provincia de Jaén, afecta a más de 120.000 personas y va a suponer un incremento de la masa salarial de estas 120.000 personas de 20 millones de euros. Es decir, lo que hemos firmado a nivel sectorial, en el ámbito sectorial, en el año 2019, va a tener una repercusión salarial fija de aproximadamente 20 millones de euros, más lo que cada convenio registre en cuanto a cantidad de variables que dependen, lógicamente, de antigüedades, de horas extras y que es imposible de poder, con cierto rigor, expresar en uniformes. Pero también tenemos que destacar la negociación colectiva en el ámbito de la empresa, en los convenios de empresas. Se han conseguido firmar bastantes convenios de empresas, en concreto seis convenios de empresas que tienen repercusión económica durante el año 2019. Y destacaríamos dos en concreto. Uno, el del Centro Especial de Empleo de Marto, ACODIS, que ha tenido una subida lineal de 100 euros para todos, lo que supondrá un aumento de la masa salarial de casi 800.000 euros, de casi 900.000 euros. Y destacar en esta empresa que, a través de la negociación colectiva, desde el año 2016 hasta el año 2019, la masa salarial, el dinero que se reparte entre las trabajadoras y las trabajadoras del Centro Especial de Empleo, es de casi dos millones y medio de euros. Por lo tanto, ha habido un buen trabajo de la negociación colectiva en este Centro Especial de Empleo. Y también destacar a SIRO. El trabajo en la negociación de SIRO ha sido excepcional. Se ha conseguido un fijo de un 2,45% para el 2018, casi medio punto más de lo que tenemos acordado en la ANC. Y, además, repercute a SIRO Sur, que es un centro especial de empleo que le trabaja la empresa principal, que es SIRO Jaén, y a la que se le va a aplicar exactamente el mismo convenio con las mismas garantías sociales y salariales de la empresa principal. Lo cual creo que es abrir una buena práctica que demuestra que los centros especiales de empleo, por su naturaleza, no tienen por qué estar precarizados y que, si lo está, es por tradición, no por imposibilidad, porque SIRO demuestra que si usted, en un centro especial de empleo, está haciendo la misma actividad o una actividad similar a la que se está haciendo la empresa principal, le podemos pagar exactamente lo mismo, porque su producción es exactamente la misma. Y esto nos va a permitir, nos va a facilitar, lógicamente, en futuras negociaciones colectivas con empresas de este perfil, para defender que los trabajadores de los centros especial de empleo no son de segunda y que corresponde, es de justicia y, por lo tanto, es propio de la reivindicación de nuestra organización, que se le paguen salarios que no demerezcan a aquellos de las empresas principales a las que se le trabaja. Quería destacar dos cuestiones. Una, que a pesar de que la legislación laboral, que es absolutamente imprescindible que se modifique, y ya no digo que se vaya a la anterior o a la otra, sino que se adapta a la realidad laboral del 2019, que no tiene nada a ver con la del 2010 ni con la del 2007, pero más allá de que de forma urgente se deroguen los aspectos más lesivos de la reforma laboral, porque precariza y empobrece. Es decir, cuando salen los datos del paro, lo que estamos hablando es que hay un montón de gente que no es que se haya incorporado al mercado laboral, sino que se ha incorporado al mercado laboral manteniéndose en la pobreza, lo cual viene a ser una equivalencia a explotación, por mucho que lo queramos edulcorar. Más allá de que eso es importante para que la negociación colectiva tenga un efecto positivo en las trabajadoras y las trabajadoras, que su necesidad de evitar estén cubiertas de forma digna, es importante que no se hagan ciertas cosas como se han hecho. Por ejemplo, los recortes sistemáticos del año 2010 en la Administración Pública, que es un auténtico lastre para la provincia de Jaén. 40 millones de euros se han perdido a través de la pérdida de poder adquisitivo de la Administración Pública. 30.000 personas, que en el 2010 se le rebajó un 5% su salario, que del 2011 al 2015 se le congelaron, que del 2015 al 2018 se le revalorizaron por debajo del IPC. Tanto es así que, a pesar del último acuerdo que se ha llegado para una subida a salarias progresivas para los próximos tres años, 2018, 2019 y 2020, que puede alcanzar un 8,7% de subidas de recuperación económica en los empleados del Administración Pública, a pesar de eso, cuando se alcance el último año y se haya culminado el 8,7%, está un poco también en relación al PIB, a las condiciones del PIB, se puede llegar al 8,7%, aún así los trabajadores de la Administración Pública habrán perdido 9 millones de euros en la provincia de Jaén respecto a cuando comenzó la crisis. En el total de la crisis, en el conjunto de los años de crisis, 40 millones de euros. Una provincia como Jaén, si los trabajadores de los empleados y las empleadas de la Administración Pública pierden tanto poder adquisitivo, a nosotros, en todos los sitios afecta a nosotros mucho más, porque nuestro trabajo es tan inestable y tan temporal en la provincia de Jaén que es precisamente este sector el que le da estabilidad y el que garantiza un circulante de dinero en la provincia de forma más o menos constante. Por lo tanto, lo que desde 2010 hasta prácticamente el 2017-2018 se ha estado haciendo con las trabajadoras y las trabajadoras de la Administración Pública en cuanto a recortar sus prestaciones ha tenido un impacto global en la economía de la provincia de Jaén que ha sido una auténtica salvajada. A pesar de que seguimos luchando contra la reforma laboral, es verdad que desde el sindicato estamos contentos del acuerdo de la ANC que garantizaba una subida salarial de un 2%, como decía antes, más un 1% de variable que probablemente esté por encima de los IPC de los próximos años y estamos muy satisfechos de que la presión de las trabajadoras y trabajadoras haya conseguido que el salario mínimo interprofesional esté en 900 euros mensuales sobre 14 pagas, si bien es cierto que creemos que la aspiración debe ser lo que tenemos la ANC, que son 14.000 euros al año, es decir, 1.000 euros al mes durante 14 pagas. O sea, creo que es el objetivo que tiene que tener también el salario mínimo interprofesional. En cualquier caso, es verdad que hemos conseguido dos o tres subidas los últimos dos o tres años del salario mínimo interprofesional que facilita mucho la negociación colectiva, porque no es lo mismo empezar a negociar desde 500 euros que empezar a negociar desde 900 euros. Creo que hay un buen trabajo hecho para poder recuperar la salud económica de los trabajadores y de los trabajadores. Vamos a encontrar un freno que nos va a seguir poniendo mucha resistencia en cuanto a la legislación laboral, que una vez que pase a las elecciones generales, creo que tiene que ser una línea prioritaria a la agenda sindical de comisiones obreras y del Gobierno entrante, porque es absolutamente insostenible que en un país como este y en una provincia como esta seas pobre a pasar de tres trabajos, y eso se cuenta por millones, no es una cuestión anecdótica, pero, entre tanto, sí es verdad que creo que había un esfuerzo potente en la negociación colectiva y a través de los acuerdos estatales con el ANC, como comentaba antes, y consiguiendo algo que ha una reivindicación, aunque luego se le ponga una etiqueta política, una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales principales, de comisiones obreras como principal organización sindical de este país, en relación a que se estandarice de una forma decente, de una forma digna, el salario mínimo interprofesional.